la una menos cuarto prácticamente de la madrugada señoras señores vamos a saludar a los rebotados con dulce fleitas que debe estar por ahí bueno ahí está rodadísima estamos rebotadísimos hoy está y han armado ya un carnaval adelantado en el escenario con una guagua llena de carnaval bueno veíamos una agrupación que ha venido pues precisamente apoyarles bueno pues mira una pareja feliz de rebota una pareja llena de amor ya ves que aquí hay de todos y vemos aquí un en el amor y además llevan tres años nada más pero tiene muchísimas ambiciones ilusiones puestas en este en este grupo del carnaval verdad muchas muchísimas cuéntanos cómo se saca adelante la murga como ensayan bueno aquí está la recompensa que está la salió todo el escenario como se han visto bien bien muy 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 bien la verdad que muy contentos muchos meses ensayando sí sí la verdad es que lleva en tu tiempo y en ese año seis meses y le escribe las letras cuando saca las letras que les escribe por el componente los componentes alberto ven para acá y una edad perfecta 30 años y encima escribiendo las letras de esta murga maravillosa llena de energía si entre todos también me lleva una manita y bueno cuéntanos en qué te ha pasado para escribir los temas cuánto tiempo las echado imaginación y ganas y porque me encanta soy muy veros de que tenía tres años para que más escrito letras para los rebotados y punto maravillosos díganme y la fantasía que les confecciona todo esto marta tiene que estar por ahí marta bueno ustedes no colaboran no poseen nada aquí nadie alguien seguramente aquí tenemos un rebotadito como te llamas brayán brayán es la mascota vendrá de los ojos mira qué bonito pero no pasa nada que sí que vamos a ver el director por algo se llaman rebotados alexi contento contentísimo como ha salido bien genial genial estupendo esta gente son lo mejor que tengo yo esta gente bueno estoy los sofocados que quede claro que no soy gay le di un beso pero porque es mi mejor amigo pero no porque no soy gay si lo eres tampoco pasa nada yo me reí pues te saco un beso tengo una reputación bueno pues nada una reputación y mucha suerte y escuchamos ya la burlona vamos al escenario gracias dulce con burlonas nos quedamos sean obligatorias bien por los presentadores o por los propios grupos por ello nosotras vamos a contarles cómo venimos al concurso llevamos un disfraz sencillo con una peluca de plumas blancas del color de la nieve sobre ella un sombrerito alto alto y estirado nuestro pantalón es bombacho del color de la regaliz y muy cómodo lo hemos adornado con rombos brillantes unos color pera y otros color oro como el sabor de la miel la chaqueta es un frac verde con mangas cortas por donde asoma mi camiseta sabor limón lleva unos puños del color de la naranja y un botón grande como la oscuridad el lazo de mi corbata también es naranja al igual que mis grandes botas llevo mi cara pintada de blanco con una gran sonrisa roja color de la pasión en mis manos llevo unos guantes blancos y con mi trompeta colgada hago sonar mis canciones así vengo aquí a cantar pero escucha, escucha que la murga va a empezar solo un instante para impresionarte criticando con valor y decisión ser burguero solo para demostrarte que con muchas ganas se formó una murga ser burlona es lo mejor lo mejor lo mejor solo imaginarme pisar mi cara de payaso con mi trompeta bajo el brazo no veo el momento de volverte a ver otra vez poder disfrazarme estar subido a este escenario volver contigo cada año mi estilo en mi letra siempre marcaré marcaré y así juntos poder este día sentir la alegría al verte vibrar con la fuerza de esta gran melodía luciré fantasía para el carnaval soñando siempre el perrero ser burlona junto a mis compañeros esperando a que llegue el momento para poderte cantar porque llegó el carnaval me hace feliz me hace feliz tenerte ver como toca o desigulona tú te sientes muévete en la grada con las manos quiero verte quiero cada año con mi burla ser más fuerte y de empeño da tu corazón para hacer realidad lo que siento en mi canción y con ironía crítica y humor la combinación con nuestra percusión soñando siempre en febrero ser burlona junto a mis compañeros esperando a que llegue el momento para poderte cantar porque llegó el carnaval llegaron burlonas llegaron burlonas llegaron burlonas llegaron burlonas llegaron burlonas dirigidas por adela peña y con la representación de quien fuera una de sus fundadoras raquel garcía 62 componentes con un disfraz que se titula a ver si no me equivoco de payaso tradicional he llegado al carnaval o algo así bueno un diseño de la propia murga como es prácticamente norma en este día vamos con la presentadora ahora lo están notando es la tensión que es muy fuerte de la luna que está menguando la luna está en el signo de Pisces ay Pisces, Pisces, Pisces mi Pisces querido hoy para ti tu piedra es la piedra Pome pero no para que te des suerte sino para que te quites toda esa dureza que tienes en los cascañales, Pisces ay Acuario siempre estás ahí abajo Acuario el símbolo de Venus y el planeta es el del amor pero Acuario tu siempre estás el último Acuario siempre estás metido en la mierda prefiero caerme de cabeza en una bosta de vaca en la romería de la esperanza que será Acuario esta semana ay Tauro, mi Tauro como me voy a olvidar de ti Tauro pasamos a Escorpio ay Escorpio Escorpio tu tensión tu inquietud hoy el gabinete el gabinete el gabinete te está esperando ya estamos preparados esperamos tu llamada yo veo la luz hace tiempo Venus me alumbró puedo interpretar tu futuro mirando hacia avión cualquier señal la salud el trabajo y el amor si quieres saber del Zodiaco pa´sせ estoy hoy oh 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 Libra, la balanza que se inclina Simboliza la injusticia que existe hoy Leo, el horóscopo del pueblo Un león que va rugiendo contra tanta corrupción Ayer, los que están como una cabra Ponen cuernos y te engañan los políticos que hay hoy Virgo, el futuro de tus hijos Sin llegar ya estás jodido, sin solución Tauro, es la fuerza del parado Sin rendirse está luchando por buscar algo mejor Son tantos que no hay crimen afortunados Que nos ofrece algo mejor Y es que el tiempo que vivimos solo entiende De planetas descendentes alineados con el sol Y vamos a fricar con el zodiaco Todo lo que entiendo yo Tres mediciones en mi lista cada lunes Ves quien sube, se mantiene y quien bajó Capricornios han lo más alto del ranking Justo el signo de la Merkel y Rajoy Si alguien tiene ahora suerte en el dinero Son los aries, esta cabra sale en dos El Rodrigo Rato un ejemplo de ellos Aunque más bien una cabra es un cabrón Acuario está ahí abajo Llevan años destacados Encerrados en su mundo Sin dejarse aconsejar Por burro concesión Ha condenado al Tenerife Con Pablo y los riberos En el poder nos va fatal Hasta en Saturno gritan Que se manden a mudar El año pasado coalición hizo un congreso Y antes de eso me llamaron Y pidieron que consulte con los otros Que será buen candidato Para el partido liderar Y todo tan claro Las estrellas nunca mienten Efraín llegó un Romero Para invocar la buena suerte Para que Fernando Clavismo Que es su niño preferido Plaste cara a los Paulinos Con apoyo del Cabildo Le dije que la luna estaba en Acuario Y estando blanca Pérez se lo bebió Le dije que un santero llamado Hilario Al secundino delgado lo invocó Venú me dijo a mí Que la más suerte haga iría con un papel Buscando quien firmara Venú me lo admitió Y yo ya se lo dije Que no hay estrella que De coalición lo quiten No Con Paulino en el poder Hay un cáncer Y ese es él Para el mal de amores Para los dolores Tengo solución Si tienes un jefe Que te está flotando Tengo algo mejor Si tan desahuciado Y estás contrariado Con el buche virado O tienes depresión Tengo mil rituales Y mil soluciones La salud es dinero Y también amor Pero pa'l trabajo Paso complicado Yo no hago milagros Ahora con Rajoy Tengo algo muy bueno Tengo algo muy bueno Que llama el dinero La que se Y mucho y tolenta Llega una fe potente Estar casada con el presidente Y estaré chupada Dentro de coalición Desde restaurante Jalea de venta Además de cáncer Y bolso de Prada Una peñeta Y en México Pueden montar en presa Sacando el dinero Que te pago yo Tomaje la vena Y suerte de ritual Ahora va de reina De primera dama De presidencia Tiene tanta perra Que ya está ciega Y no ve la pobreza Que en Canarias hay Al que se Y un titoleta Llega una fe potente Estar casada Con el presidente Y no ve la pobreza Que en Canarias hay La pobreza Que en Canarias hay Al que no crea Que yo puedo adivinar Lo que depara El futuro Mirando el zodiaco Creo que viene La pupa Con aire Sin guangos Miro y remiro El oráculo Y nunca habrá Una respuesta A los grupos Murgás Y con pastas Cuando saldrá La ronda Y hacen la cabana Las puntuaciones Nunca las miro En los astros Me llegan antes Por mensajitos Que me han jurado El carnaval De la calle Será hecho Al gusto De la discoteca Un DJ En cada quina Y así Balletero Se ahorra La orquesta Que en el futuro Tendremos 300 museos Para nuestra fiesta Y ha visto Que explicándote el zodiaco Que el futuro Que el futuro está peor Que el futuro está peor Adivinando el futuro Aquí están las burlonas Un tema que se titula O se titulaba mejor dicho Si hay algo que le perturba Dígame su signo Y salga de dudas Desde luego Hay que destacar La figura De la adivina Que apareció al principio La experta astróloga Que si no me equivoco Ha sufrido una conversión Desde un Batman Que vimos por aquí Hace algunos Bueno ayer Si no me falla la memoria En fin Estupendo Gracioso Si señor Y por supuesto Que acompañando a esta canción Que nos ha Vamos a decir Que he dislumbrado Algunas dudas Que pudiéramos haber tenido Sobre el futuro ¿Cuál será el futuro De burlonas? Pues probablemente Que también estén En la gran final Del viernes Desde luego La suerte Se la deseamos De todo corazón Para que puedan superar Esta primera fase O sea Esta primera parte Y pasen A la gran final ¿Por qué no? Ocho tienen que ser Y ellas pueden estar También entre Esos ocho Que se den el gusto De seguir En este escenario Vamos a contarle Nuestro segundo tema Con él Queremos intentar Explicarles Un punto clave Para la crisis actual Porque nosotras pensamos Que la juventud Debería de reemplazar A los adultos actuales En el impulso De la sociedad De este país Un país Que con un desempleo juvenil Que supera El 50% Su juventud Es un perdido tesoro Para todos ustedes Juventud Perdido tesoro Para hablar de España Y de su gobierno Hace 40 años Por aquí pasó Una dictadura Luego en democracia Se hace los presidentes Distinto el color Se ha pasado Hambre Miedos Y bonanzas Ahora soy En crisis Y no hay solución Los que no gobiernan Ellos son la clave Todos los políticos De ayer y hoy Aquí les traigo Ejemplo de futuro Los futuros candidatos Los futuros candidatos Quieren ser Y todos con escuelas En su partido Coalición PSOE y PP Aquí está el hijo del sindicalista Hay alumno Hay alumno En el club Oliver De las asociaciones De vecinos Y hoy ha visto Y hoy ha visto a más de tres Papá 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 Uy, qué bien Somos nuevas generaciones Del PP Con apellidos Que nos suenan Súper bien Y nunca me verás Con la oficina Del INE Porque estudié Somos gente con clase Y muy listos también Sin hombre a Rubalcaba Sufro algo de estrés Me da un no sé qué Yo me afilié Para seguir los pasos De Mariano Tal vez En la mesa de noche Tengo fotos de él Junto a San José Me han enseñado Siempre a ser español Que la familia Más que una religión No entiendo a los mariquitas Mi filosofía La gracia de Dios Conseguiré que en el futuro Los niños Abren por Twitter Como lo hace Tabío Porque en las redes sociales Haré que algún día El alcalde sea yo Sea yo Papá Ellos son los de recortes Hijos del empresariado Yo de los trabajadores Soy más bien del despilfarro Yo soy el de la cultura Subvención hasta una cuna Soy un revolucionario Soy la Rosa Soy la Rosa y yo el Rosario Somos la juventud Es socialista Y hoy Pasamos de la iglesia Igual que de Rajoy En mi partido Usamos Pongo la primaria Luego presumimos De que hay democracia Una Rosa Es una Rosa Es una Rosa Soy el que pide gratis Nuestra sanidad Que todas las pensiones Cuban más y más Cobran el palo Y luego ayuda Cinco años Que hay que pagar deuda Ya veremos cuándo Papá Cuando hay fiesta De pre-campaña Nacionalista El joven llega Vuelvo treinta banderas Todas con siete estrellas Limpio y pongo la mesa Remuevo la paella Sirvo también las copas Barro y paso la mopa Falta que le hago un raya Tapu Ángela Mena Si queremos tener trabajo Unos cuatro años En mi partido Llevo a los candidatos A visitar mi barrio Le presento al colega A doño el de la venta Vuelvo a colgar carteles En sobro papeletas Voy a la radio siempre Para enseñar los dientes Si ataca el presidente Si no me hacen un raca Tapu Chim Me dejan fuera Soy el que pretende Siempre gobernar No dejo a la izquierda O derecha Patar Mientras tenga un puesto Paulino y su banda Yo tengo futuro Por delante Defenderá coalición Defiendo a Cerolo Y hasta Reverón Me da igual sentencia Por la corrupción Aunque hayan mamado Soy nacionalista Y siempre me verán Defender Canarias Y su identidad Aunque mi partido En diez años Por mi Haya hecho una mierda Aunque mi partido Por toda Canarias Ha hecho una mierda Entusiasmados por estudiar Para acabar en el paro Los jóvenes de ahora Son la generación perdida Una oportunidad Que no volverá Nada No represento a nada Soy un joven canario Que lucha y trabaja Y que no pinta nada Paso De tocarle las palmas Y de hacer la pelota Como esos idiotas A los que me estafan Somos mayoría callada Juventud preparada Que vive estancada Y está marginada Altar Esta banda de mantas Y todos sus cachorros Que no tienen huevos Para cambiar nada No, yo no soy un bufón Que por ser enchufado Se calla y se traga Su orgullo y su honor No, yo no vendo mi voz Patres y redes Y la cara que son unos golfos Suelta en el sillón Basta De quedarme callada De sentirme estampada Engañada Robada por esta calaña Basta De votar para nada De que la gente joven No tenga futuro Y se marcha a Alemania Basta Porque estoy preparada Y no aguanto Que ineptos Que han causado Esto Se vean en mi cara Basta De judear para nada De vivir con mis padres Porque un puto banco Me echó de mi casa Hoy La juventud de hoy Es capaz de luchar por Canarias Y hacerles un pueblo mejor Yo El futuro soy yo No a la banda ladrones Que viven del puerto Que bajan el sueldo Se tocan los huevos No crean empleo Se tocan los huevos Bajan las pensiones Se tocan los huevos Suben los impuestos Se tocan los huevos Tiran mi dinero Se tocan los huevos Unen la cultura Se tocan los huevos Unen el deporte Se tocan los huevos Y el que lo paga Soy yo De la juventud de hoy Y no hay político Cara corrupto y ladrón Bueno pues Desde luego Cualquiera le lleva a la contraria Burlona Rotunda Y con Claras alusiones Sin ningún lugar A dudas Sobre todo A la clase política En fin Desde luego Una actuación Estupenda Y además Con un cambio de vestuario De ropa Pues no sé si Llegaron a ser cuatro Y en una misma canción Sin que se notara Prácticamente Vamos con su despedida Esperando que les haya gustado Toda nuestra actuación Deseándoles suerte A las murgas Y felicitándolas Que hayan cantado Todas son campeonas Nada más que es por estar aquí Gracias a todos Por habernos venido a escuchar Y quería dedicarle Toda la actuación A Yanny Pérez El director de Los Distraídos Que hoy es su cumpleaños Para ti Yanny Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Ya se van otro año más Pero bueno Por nosotros no hay problema Si se quieren quedar un ratito Nosotros encantados Burronas estupendas Sin duda Felicidades a esta murga Que ha entregado Todo el corazón Y el alma En esta actuación Como prácticamente Todas las murgas Que llegan hasta este escenario